Som 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 hoy estamos trabajando aquí en las trojes con toda la banda de las piñatas de las trojes aquí en cuautitlán nos acompaña dj cesar mix hoy estamos trabajando aquí un bautizo a maría jose se llama la nena maría jose vamos a pasar vamos a entrar una carpa bastante grande cita pero pues a veces se oye muy bien no se tan mal tenemos una pequeña complicación con la luz como siempre hasta 95 se nos bajaba y vamos a entrar por este lado para no pasar entre las sillas y y y y y y y Pero que sí, señores y señores, seguimos checando el sistema de sonido hoy en esta gran ocasión. Desde la presencia indiscutible del príncipe de los sonidos en México, Brasil. Así comenzamos las redes sociales. Estamos checando el sistema de sonidos en esta gran ocasión. Últimos detalles, últimos detalles. Estamos elevando el bautizo de la pequeña María José. Claro que sí tenemos otros detalles guardados, pero ya estamos de regreso. Gracias por ver el video. Claro que sí, señores y señores, hoy estamos aquí trabajando con toda la vida de las trocas. Hoy, 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 celebrando el bautizo de la pequeña María José. Últimos detalles, claro que sí. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!